¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión estoy vendiendo una caña Orbeez Super Fine Touch 7 pies y 6 pulgadas para líneas número 1 en 4 tramos. Está nueva, incluye garantía, etc. Como pueden ver el tubo está impecable, les voy a mostrar, voy a poner la tapa. Les repito, está nueva, sin usar. Tengo los papeles para cubrir la garantía y todo. Aunque no son necesarios, pero está todo original, con sus calcomanías originales. El tubo sin ninguna rayadura, sin ningún detalle, en perfectas condiciones. La tapa igual y la goma que sella la tapa también. Esta caña es exquisita, a diferencia de la Trout Boom. Esta es la generación que la sigue. El Reel Seat es de madera. Está todo con detalles dorados. Tiene tallado en la madera Orbeez. El Reel Seat incluso tiene sacados para alivianarla. El mango está impecable. Bueno, está nuevo. Tiene un Hook Keeper. Esta caña es Full Flex. Vuelvo a repetir, es una Super Fine Touch. Tiene puntos de alineación, como el que ven ahí. Y está nueva. Se las estoy mostrando tramo a tramo para que la vean. La estoy vendiendo en 165 mil pesos. Para los chilenos. El chileno paga el despacho contra entrega. Y me depositan en mi cuenta corriente. Se despacha por Turbús o Correos de Chile. Ahí ven ese pasador, está impecable. Con su inserto de cerámica. La voy girando para que vean que no tiene ningún detalle en ningún lado. Y esto lo grabé en 2,7K. Para que vean la calidad. Todos los pasadores son Snake Guides. Y están de color dorado u oro. Vamos con el penúltimo tramo. Solo para mostrar que está impecable. Nueva. Más adelante les voy a mostrar el librito de la garantía. Y como está nueva, a diferencia del resto de las cañas que puse a la venta, salvo la Winston. En vez de 150, esta la estoy vendiendo en 165 mil pesos. Por el hecho de estar sin usar. Y contar con todos los papeles para que ustedes puedan cobrar sus garantías si así lo desean. Estas cañas tienen garantías de 25 años. Sin embargo, Orbeez igual las toma problemas que claro, hay que despachar a Estados Unidos. Este es el último tramo. Como pueden ver, igual que el resto, impecable. La montera, lo mismo. Pongo la mano ahí para que vean el detalle. Excelentes condiciones. Y este es el papel que les comentaba para despachar en el caso que quieran devolverla. O cobrar la garantía. No está usado. Están todas las instrucciones, bueno, en inglés de cómo cubrir la garantía. Y el otro papel que vieron al principio también. Eso era. Espero que este video les haya gustado. Compártanlo con sus amigos si alguien está pensando en comprar una caña. Una caña exquisita para pescar con líneas ultralivianas. Será entonces hasta una próxima oportunidad.